Oye Montepay Eh Peña, silencio por la niña Baby, escúcheme Ajá, silencio 3, 2, 1, tiempo Puto rapero de rapero yo te puedo Después de esto usted me vas a tener miedo Grítale tu canto a los dos si es del cielo Que esta es mi tierra y aquí mandan mis huevos Que huevo va a mandar compadre Sabe así de claro, no me extraña, se fulmina Los únicos huevos que has tenido en tu vida Son los que tiene en el campo y lo echaban las gallinas 1, 2, 3, dices microfonce Tanda atento, tranqui, papi que entra en el cine Es un idiota, fuma mucho polen de bellota La da un amarillo pero dentro de la boca Pero dentro de la boca Me da igual compadre, sabe que esto es inminente Y si gana esta batalla te va a dar un amarillo Porque se te va a marear todo el subconsciente Oye compadre, brother, no hagas que encima se emocione Quiere la clínica para que yo sin mente la fune Usted rapeando a mi no me llega ni a los tarrojones Que no me vea amarillo, que esta hago flipa en colores Que va a flipa en colores Mira compadre, sabe que esto es inófito Si en un hipotético caso tú me haces flipa en colores Para eso prefiero yo ser daltónico La verdad compadre, es bueno La verdad papi, usted es un buen rapero No sea daltónico, mejor vete para el clero Mi padre tiene tres huevos de mantenerme siendo ciego Última Tres huevos compadre, así de claro primo Tengo el estilo y la calidad Si tiene tres huevos entonces no es humano Por eso yo así comprendo porque rape así de mal Tengo ruido por la batalla hermano Vaya los maricones 1, 2, 3, 2, 1 Replica, replica 2, 2, 3, 2, 1 2, 3, 3, 2, 1 Va a ser la bala Sobiel, va a ser la bala Jabí es que bota así que es un normal Empieza, empieza tu Tres, dos, uno, tiempo Perdona compadre, que he pisado al cabeza Y me da igual, así de claro Soy inteligente La diferencia es que he pisado al cabeza Yo te piso la cabeza Que eso es muy diferente Yo quiero mulata, quítate la maleta, el niño viene de calle, rapea y no respeta Quiere estar en el recinto, metiendo peta, es el chole, no tiene oreja, tiene chuleta Tiene chuleta, compadre, así de claro, que te ha pasado Y en realidad tú no tienes cerebro, por lo tonto que eres, tiene un pilete empanado Pilete empanado, majara, para mí que el único empanado que se va que es tu cara Es verdad, compadre, y es que yo te gano, pasado, pisado y pesado, mi flow ¿Qué pasa, compadre? Sabes que ahora mismo improvisando, mi estilo ya se gana Si hablamos de peso y de estilo, mi estilo se pesa con un kilo, el tuyo con una tana El mío con una tana, es verdad, mi pana, porque tú eres el último como yo que pela de marihuana Él no te quiere rima exacta, pero no fuma mi rama, re marroma, aquí no te quedas para nada ¡Tiempo! ¡Chavala, un ruido, coño! ¡Chavala, un ruido, coño! ¡Cuidado, tres, dos, uno! ¡Encime! ¡En ruido, Pancho, compadre!